... ... ¿Quería entrevistar al alcalde? ¿La demisora no está...? ¿No está por aquí? ¿Y no le podéis llamar para decirle que somos de tele? No. ¿Para entrevistarle? Cierto. Ahora que estamos en elecciones, ¿sabes? Es complicado. ¿Es complicado? Sí. ¿Pero no está por aquí ahora? Él no suele venir al ayuntamiento. Él no suele venir al ayuntamiento. ¿Y alguien del ayuntamiento con el que podamos hablar? No hay ningún concejal. No hay ningún concejal tampoco. ¿Y el teniente alcalde no querrá hablar? Es que él no está. ¿Él no está? Vale, no está el alcalde, no está el teniente alcalde. ¿Quién? De hecho que no hay ningún político ahora mismo. No hay ningún. Vale. Estamos en el ayuntamiento de Marina Leda, donde ellos mismos dicen que esto es una utopía. Es bonita la frase, una utopía por la paz. Lo que es bonito es ser el alcalde de Marina Leda y no venir a trabajar. Pero es que no está él, no está el teniente alcalde. Y como nos dicen, no hay ningún político. Es jueves, son las 12 de la mañana y aquí no hay nadie. Marina Leda, comunismo triunfante. ¿Qué tal se vive en el comunismo? Bien. Bien. Bien, joder. No sé, bien jodido. Bien jodido, ¿eh? Porque claro, la inflación ha subido, todo ha subido. Y claro, cobrando todos el mismo dinero, trabajando seis meses, buscando lo del PER y lo del tal, al final... Se va trapicheando. Se va trapicheando. ¿Usted se siente comunista? Hombre, claro, entonces. Claro. ¿Y es bueno el comunismo, entonces? Ay, pues yo ya de eso no entiendo. Yo sé que a mí me va bien aquí siendo comunista. Ah, ¿qué tal se vive con el comunismo? Bueno, pues bien. ¿Bien? No estamos malamente. Porque aquí, ¿qué es lo que hacen? Nos dan trabajo medio año, ¿no? ¿Seis meses? Sí, según, te hacen contratos, según de, por ejemplo, hay uno de tres meses, otro de un mes. Y al cabo del año, a lo mejor, ¿qué puedes currar? ¿Seis meses, más o menos? Sí, más o menos. Nosotros estamos en un contrato que tenemos. Ah. De tres meses. Ah, vale. Ustedes trabajan tres meses, luego cobran el paro, ¿o cómo es? Si nos sale otro trabajo, pues vamos a otro sitio a trabajar, lo que nos salga. Vale. Entonces, ¿a lo largo del año cuántos suelen trabajar ustedes? Yo, hombre, pues yo voy a la aceituna, trabajo aquí en el PER, trabajo esto que me ha salido. El PER es la ayuda que da el gobierno de Andalucía, ¿no? Sí, eso viene de la Junta, vamos. De la Junta. Y eso que suelen ser, ¿300, 400? ¿Cuánto es? El PER, pues son, me parece que son 15 días. Sí. No sé, son, es que no quiero decir algo que no sea, 800, por ahí. ¿A quién vais a votar vosotros ahora en la selección? Yo ahora me lo voy a pensar. ¿Te lo vas a pensar? Me lo voy a pensar, sí. ¿Por qué? Porque están todos pegándote las espaldas y ya están unos hartos de tantos palos. Es posible lo que dicen que aquí en Marinaleda hay gente que trabaja seis meses y los otros seis meses entre el PER y... Hombre, nos vamos trapicheando como podemos. Van trapicheando como pueden, claro. Y ya está. La conexión con el separatismo catalán también es ideológica, porque mirad, aquí dice ocupar es un dred. ¿Qué significa esto? Ocupar es un derecho. Con el reparto de trabajo, pues al final lo que es la electricidad, se fomenta la ocupación, cada uno se va construyendo su casa, pues es a donde nos puede llevar al retraso, a 50 años atrás en España, aquí en Marinaleda. Y eso sí, para salvar este comunismo reciben 80 millones del gobierno de Maduro. Hola, ¿esto es la Casa de la Cultura o...? El sindicato. El sindicato. Vale, ¿y a quién puedo entrevistar? Que venimos de la tele para hablar. A quien quiera hablar, ¿no? Vale, perdonen que les moleste, venimos de la tele. Podemos preguntar por las elecciones, si tienen ustedes... Venga, ¿o ahora te llamo yo? ¿Les puedo preguntar a ustedes? ¿No quieren hablar de las elecciones? No quiero. De la Cruz Campo, yo de la Cruz Campo. Sí, ahí va. Ah, pero esto es la casa del sindicato, ¿no? Claro. Vale, por eso mira, mira, vente. Vente, mira lo que tenemos ahí. Es igualdad, es libertad plena. Es Fidel Castro. Así es como impone el comunismo la paz, ¿no? En esa revolución. Y aquí el Che Guevara... No sé si esta es la intervención en la ONU en la que dijo hemos asesinado, hemos fusilado y seguiremos fusilando. Porque aquí gana la izquierda, ¿no? No, no, no. Tiene muy crudo la izquierda. Sí, ¿por qué? Porque no ha cumplido todo lo que tenía que cumplir. Uy, pero a mí me han dicho que hablar de eso en Marinaleda es complicado. Sí. Pues yo soy de Marinaleda y vivo aquí. Trabajamos muchas horas. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí en Marinaleda? ¿En Marinaleda? ¿Trabajo en Marinaleda? Contado. Contado. Bueno, repartido por el ayuntamiento. No, no, contado. Contado porque todo el mundo de Marinaleda, censado y con tarjeta de trabajo y que entre a la bolsa de trabajo, no entran cualquiera. Ajá. Entonces hay un problema gordo. ¿Y cómo se entra ahí? Ahí, el que tenga familia que a Sánchez Gordillo le agrade. Bueno, dicen que aquí hay menos paro. ¿Cómo paro? No, todos están apuntados al paro seis meses. Ah, vale. No se equivoque usted. O sea que cobran seis meses del paro, ¿no? ¿Eh? Ya le estás diciendo. Mira lo grave. ¿Ves cómo el que viene ya? He pedido permiso. He pedido permiso a tu compañero. ¿No podemos grabar aquí? No, porque mira, me están yendo la gente. Ah, que se está yendo la gente. Yo le he pedido permiso a usted. No, yo no he pedido permiso. El preguntar a la gente es fuera. ¿Sabe lo que pasa? Que yo le he pedido permiso a usted y está grabado. Y usted me ha dicho que sí, o sea que no hay ningún problema. Yo no quiero causar problemas, ¿vale? La camarita y puerta. Vale, pero yo pensaba que había libertad aquí en Marina Leda para hablar. Hay libertad, pero hay una que no quiere salir. Pues ya está. Que no, que no. Si aquí no. Claro. Yo estoy... ¿Cómo que la caradura? No, no. Yo estoy diciendo que yo me voy. Usted entiende la libertad de otra manera. Aquí se ve que no. Gracias. Bueno, viene a meter mierda, no. Yo venía a escuchar y tú te has dedicado a insultarme. Una utopía hacia la paz. Otro mundo es posible. Bueno, para que su paz se lleve a cabo, pues lo que no quieren es que preguntemos, ni que molestemos, ni que incomodemos. Es mejor estar con la paguita, con el PER, con el paro y tomándote una caña. Porque si lo grabamos los medios de comunicación, se les cae el castillo comunista. Estaba ahí dentro, ¿no? ¿Ha visto lo que ha pasado? Sí, estaba dentro. ¿Qué le pasa? Lo he visto muy mal que no os dejen grabar lo que... Oye, esto se... Se llama democracia. Yo entiendo que esto es democracia y esto es libertad. Este es lo caro. Este. Y a ustedes os han echado a la calle. Eso no es. Pero a usted no le gusta lo que acaba de suceder. No. Eso es lo que no me gusta. Tú puedes pensar como quieras y yo pensar como quieras. Y yo te tengo que respetar. Yo te tengo que respetar. Pero quiero que me respeten. Quiero que me respeten. Claro, yo vengo aquí a preguntar y trato de escucharles. Eso es lo que me sabe mi madre. Que no te has dejado grabar. Yo quiero que me respeten a mí, pero también tengo que respetar. Esto es tu derecho a preguntar y a llevarte lo que pensamos aquí. Unos y otros. Mejor yo. Se llama democracia, ¿no? Porque si no se convierte en una pequeña Cuba, en una pequeña Venezuela. Claro, claro. Esto es una dictadura. Esto es una dictadura, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que jamás voy a votar a la derecha. Jamás. Por muy mal que lo haga la izquierda. Por muy mal que lo haga la izquierda. Yo soy trabajador y me identifico trabajador toda la vida. O sea que... Jamás voy a votar a la derecha. Usted aunque vea lo de los prostíbulos, la cocaína, no votará a la derecha. Vota a la izquierda. Eso se llama voto prisionero en mi pueblo. Tú llámalo como tú quieras. Yo a la derecha... Usted ni agua. Ni agua. Ni agua. Muy bien. Pues qué pena, ¿no? Al final nos hemos radicalizado, ¿no? Sí. No, un... No, un... No, un... No, un... No. Gracias.